La continuidad de resumen semanal marca también un acto muy importante que se realizó en el transcurso de la semana en los 30 años de bomberos voluntarios de Chabás. Ahí estuvimos en el acto, dialogamos con los protagonistas de esta historia, gran historia, de 30 años de bomberos voluntarios y también se inauguraron el edificio, la nueva cochera, todo esto en el siguiente informe. Bueno, hace 30 años atrás, ¿en qué pensaban? La verdad, jamás esto. El inicio era duro y ni mirábamos hacia adelante, porque francamente el presente nos tenía preocupados porque no teníamos nada y había que encargar como se podía. Así que bueno, esto es un sueño, la verdad, porque nunca me imaginé que íbamos a estar 30 años por empezar y cuando empezamos ni siquiera sabíamos bien, francamente, o teníamos idea de lo que iba a ser bomberos y las experiencias que íbamos a tener en el tiempo, por otro lado. ¿Y por qué te decidiste a ser bombero de ese primer momento? Mirá, te digo la verdad, yo cuando se hace una reunión acá que la gente se ocupa de decir que Chabás tiene que tener un cuerpo bombero, citan a las instituciones y le piden, porque para Chabás para ese momento ser bombero, la verdad, ni... Entonces le piden a las instituciones que manden representantes. A mí la firma donde trabajo me pidió si podía venir junto con otros muchachos y vine, pero te digo la verdad porque me mandó la firma, a lo que hoy agradezco a morir. Pero en ese momento no fue una iniciativa mía, se dieron de esa manera las cosas, porque había que juntar gente de alguna manera. Y bueno, yo fui parte de eso, que quedé, porque después, bueno, la sangre te empieza a decir que estabas para esto, así que bueno, acá estamos. En estos 30 años fue cambiando mucho, de las instalaciones, la capacitación, ¿cómo lo fuiste viviendo? Mirá, yo creo que es un poco una historia de vida, acá pasó la vida de muchos de nosotros, así que a lo mejor nosotros, los que hace más años que estamos en esto, no notamos mucho los cambios de un momento para el otro. Sí hoy, hoy cuando vinamos para adentro nos damos cuenta de que, bueno, de que han pasado muchos años, de que sentimos hasta una sana envidia hacia los bomberos nuevos, porque bueno, venir y encontrar esta institución de pie, con instrumentos, con instalaciones, con gente adentro que trabaja, un poco da la nostalgia de, bueno, de haber venido acá, un terreno pelado, y no había vehículos siquiera. Pero eso mismo hace dar ganas de seguir, de seguir trabajando, de seguir estando acá adentro, seguir participando, ayudando a la gente que entra nueva. Y bueno, sobre todo, como quien dice un poco, despuntar el vicio. Cada uno tiene su hobby, su entretenimiento y su vocación. En el caso mí, creo que de los chicos de más años acá adentro, hay una conjunción de esas cosas, porque hay momentos que uno es coherente de que lo hace por el prójimo, y hay momentos que uno lo hace porque se siente bien, porque viene a entretenerse, a pasar el tiempo, a aprender, y bueno, y ese conjunto de cosas hace de que, de que, esto no sé si llamarlo una profesión, no sé, para nosotros es una parte de la vida. Como hay gente que lo pasa en otro tipo de institución, en un club, nosotros elegimos pasarnos acá adentro. No sé si elegimos desde un principio, pero esta fue la consecuencia. ¿Cómo fue a lo largo de estos 30 años convivir? ¿Familia, bombero, trabajo? Es difícil, no es fácil. Sobre todo, cuando uno es hijo, no hay mucho problema, al contrario, los padres apoyan. El problema es cuando uno es padre, que empieza a tener ese, pero te va otra vez, y bueno, hasta que... La única solución es incorporar la familia a bombero. Entonces, bueno, cada uno viene con su familia, y esto se hace una familia más grande, y se va pasando el tiempo, y se va integrando. Esto es un, como bien dice, la gente es una gran familia. Es una gran familia, pero cada uno va trayendo lo que tiene en la casa, porque no hay manera de separarla. Uno un poco se hace, cuando se hace carne, también se hace carne de los hijos, la esposa, los padres, los hermanos. Y bueno, y si no fuese por el apoyo de la familia, y porque la familia comparte esto, es muy difícil venir. ¿Qué significado tiene la palabra bomberos en tu vida? Vos lo dijiste, vida. Te imaginás, tengo 50 años, fue mi vida, es mi vida, es una familia paralela, y si hoy tengo que decir algo, es dar gracias a Dios, porque si algo alimenta el alma, es ser bombero y ayudar a la gente. Porque cada vez que salí, el agradecimiento, la gratitud, y haber salvado en el tiempo gente, y haber ayudado a tanta gente, no hace más que engordarte interiormente, digamos. Cuando muchos hoy en el país que nos toca vivir, entran a institución o algo, para llevarse algo en el bolsillo que no es de ellos, nosotros francamente acá no tenemos bolsillo, pero tenemos interiormente una grandeza impresionante, porque con el agradecimiento de la gente, y todo lo que uno logra a lo largo del tiempo, te digo la verdad, yo soy un agradecido de estar en la institución, es lo mejor que me pasó. Y si a vos te digo palabra bombero, ¿con qué lo relacionás? Podría decir que es lo mismo que Sergio, es una parte de la vida, y es reconfortante, es algo que no sé si uno lo aconsejaría hacer, porque eso está en cada uno, no se nace con esto, yo creo que se nace con la vocación de amor al prójimo, pero que después se va haciendo con el correr de los tiempos, porque no hay otra actividad que en mi caso, y que en el de muchos chicos, sea tan reconfortante. Es un ida y vuelta, uno trabaja para ayudar al prójimo, y el prójimo lo reconforta, a veces con la palabra de cimiento, y a veces no porque no puede, pero así a través de los años uno se va encontrando con gente que sin que uno se acuerde, porque pasaron tantas cosas, tantos servicios que se han dado, y nosotros no acordamos de la cara de la gente, a veces uno no trata de memorizarla tampoco, pero si la gente que vos le diste una mano alguna vez te reconoce en cualquier lugar y donde te encuentre, dice, me acuerdo usted una vez en tal lugar que me ayudaron, y bueno, eso es impagable. Gracias por la atención, felicitaciones por los 30 años. Gracias a usted. Gracias.